un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero dar bien todos ustedes hoy ver nuestro capítulo número 28 cierto de uva y macros definir correctamente los nombres en el formulario vba bueno ustedes dirán cómo decir que definir los nombres correctamente si nosotros dentro del formulario tenemos que definir cada uno de los cuadros de los test box como queremos que se llamen porque ellos siempre tienen un consecutivo todos estos elementos tienen un nombre todos estos campos tienen un nombre que en la cual hay que saberlo definir para no irse a equivocar eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta para no equivocarse y yo les voy a mostrar a ustedes uno cómo lo hace con este breve ejemplo o con un formulario nuevo bueno entramos a programador visual by set como es de costumbre ya saben los procesos que trabajamos que también como fue de el vídeo de cómo importar un importar y exportar un formulario a otro o también arrastrándolo que este fue el que arrastramos y aquí lo tenemos presente que nos muestra automáticamente los datos que hemos ingresado muy bien y aquí tenemos este formulario este no nos sirve así que lo vamos a quitar y derecho quitar desea exportar el formulario antes de quitar lo dimos que no y nos quedan ya los dos formularios aquí como ejemplo muy bien entonces vamos a ver cómo sería miren que cada uno de ellos tiene su nombre mire nombre calle buscar búsquedas vieron que cada uno de ellos se define entonces nosotros vamos a hacer lo mismo vamos a definirlo pero en otro formulario muy bien le damos aquí cierto aquí se inserta user phone le damos un clic aquí donde dice user phone le damos un clic y automáticamente se nos abre esta ventanita como ustedes pueden ver y aquí vamos a tener el cuadro de herramientas muy bien entonces en este caso comenzamos a crear ya saben ustedes cómo crear la lista no hay ningún problema la etiqueta y un cuadro combinado muy bien siempre los cuadros combinados tienen su nombre miren tezvos cuando hagamos otro aparece tezvos2 tezvos3 así sucesivamente aquí vamos a poner ejemplo ejemplo uso para usted vea muy bien y este se va a llamar a ver no aquí nos equivocamos era acá abajo ahora aquí ejemplo muy bien ahora sí muy bien y aquí le ponemos también ejemplo para ver qué ocurre miren lo que acaba de ocurrir vieron esto que quería mostrarle dice no se puede configurar la propiedad nombre en este ambiguo porque es ambiguo porque este campo que se ven aquí ya tiene un nombre eso fue lo que hicimos miren se llama ejemplo su nombre es ejemplo y si le ponemos aquí ejemplo aquí en el nombre ejemplo miren que automáticamente aquí vuelve a cambiar a su nombre correspondiente porque lo hace porque el de acá tiene el nombre ejemplo entonces aquí no se define correctamente un nombre hacia otro cuadro otra herramienta uvea que pueda ser de utilidad pero si aquí le ponemos ejemplos y aquí le ponemos ejemplo miren que si coge vieron ese fue el cambio determinado que acaba de ocurrir porque ocurrió porque miren que le cambiamos una simple letra a pesar que tenga el mismo nombre vieron eso fue lo que acaba de suceder eso es lo que pasa cuando uno no define bien ahora bien vamos a crear otro y miren que ahí se llama test boss 1 y si creamos otro se llama test boss 2 vieron que ahora su nombre aparecen aquí y si aquí le ponemos el 1 miren vamos a ver qué sucede nos aparece nuevamente esta ventanita porque porque no nos va a permitir no va a aparecer esta opción crítica al que no nos deja en ningún momento colocar el mismo nombre es algo muy difícil que no se puede hacer porque el formulario lo que hace es combinarse y tener unos hiper vínculos que permite que sus nombres no se repitan porque si sea que se repitan la información puede ser errónea y no deja hacer su respectivo proceso eso es lo que sucede si entramos acá por lo menos aquí se llama nombre y aquí en cédula le ponemos nombre en un formulario ya ha hecho nombre miren que nuevamente aparece el mismo campo porque no nos va a permitir igual esto pasa con todas las herramientas que nosotros apliquemos directamente no importa el que ustedes combinen por menos un cuadro combinado cierto muy bien que tenemos un cuadro combinado que se llama con voz y aquí le ponemos lista y creamos otro que se llame lista nuevamente no nos va a permitir hacer ese cambio oportuno puede ser con todos los nombres también hasta con el mismo user form si a este user form le ponemos aquí bases tampoco nos va a permitir porque dice el nombre base está conflicto con un módulo proyecto objetivo librería existente aquí ya es diferente porque aquí está en un módulo que son de acabados cierto y el nombre está conflicto con un módulo está combinado o sea que no se va a permitir y en donde aparece eso aparece en módulo que aparece aquí miren base aquí aparece su nombre entonces lo que hace es llamar el formulario eso es lo que sucede y no permite hacer ese cambio por eso cuando nosotros creamos otro formulario aparece y user form 2 y user form 3 y user form 4 porque lo que hace es cambiar los nombres y si aquí le ponemos 1 no nos va a permitir y si aquí le ponemos 2 no nos va a dejar ese cambio porque aquí aparece miren que aquí ya cambia el nombre miren que aquí es distinto el mensaje es diferente a como lo teníamos acá donde está aquí como teníamos aquí que aquí se llamaba lista miren lista y el mensaje es diferente vieron que aquí cambia eso es lo que sucede chicos con la visual base que también nos ayuda mucho a evitar cometer estos errores en este caso como ustedes pueden apreciar lo podemos también borrarlos esto ocurre con todo hasta con los comandos un botón de comando creamos otro este se va a llamar un botón y de se va a llamar miren a ponerle voto no nos va a permitir hacer ningún cambio predeterminado porque ella nos va a arrojar siempre este mismo mensaje entonces estamos obligados a cambiarle el nombre botón que se va a llamar botón 1 y ahí si nos permite hacer su respectivo cambio con cualquier cuadro que ustedes escojan aquí con cualquier control que ustedes escojan les va a aparecer lo mismo puede ser con una casilla puede ser con un botón de opciones con cualquier botón que ustedes pongan no les va a permitir hacer eso incluso hasta con el mismo marco tampoco se puede con cualquier con cualquier opción que ustedes escojan no les va a permitir hacer eso en su formulario vba y macro eso es importante conocerlo porque a veces muchas personas se ponen a crear eventos y de pronto no saben cómo de pronto manejarlos y eso también y eso también puede ser un error muy grande que a veces se comete en la visual base cuando no tenemos los conceptos claros muy bien aquí retomando con nuestro formulario como ustedes pueden verlo lo hemos estado trabajando cierto ha sido muy bueno en este caso dice que nos busca por el nombre vamos a ver vamos a poner jose y lo dimos buscar y no nos busca vamos a ver por qué no quiere buscarnos vamos a ver qué sucedió dice que está en la en la 3 en la columna 3 sería 1 2 3 sería aquí buscar jose no me quiere filtrar jose y aquí tuvimos un error miren que aquí ya aparece un error distinto en este caso es porque la alineación está mala vamos a cambiarla un truquito en caso de que cuando su formulario de búsqueda les produzca este error y ustedes tenga la lista de búsqueda le pueden colocar esta línea que está aquí se la copia cierto y aquí se la pega acá bajito la pega y aquí la cancela y aquí buscan la 4 vamos a ver si resulta dice que la 4 y miren que ahí nos filtro los nombres eso fue lo que hicimos nos acaba de filtrar los nombres entonces eso fue lo que acaba de pasar vieron que ahí si nos hizo la búsqueda aunque vemos que aquí nos falta agregar un dato vamos a ver este es en búsqueda porque en búsqueda no me quiere hacer la la opción vamos a ver no sé qué sucede dice que es la 3 vamos a ponerlo por la por la 4 para ver que sería por el apellido tampoco me quiere buscar vamos a ver aquí a es aquí en búsqueda perdón era aquí en búsqueda y aquí si me hizo su búsqueda respectiva aquí ya saben miren que ahí está todos los controles aquí si ponemos la efe nos busca todo por lo menos el de aquí porque no lo hemos argumentado entramos aquí y activamos la lista vamos a ver hasta la lista 10 y si ponemos aquí clase no nos quiso buscar vamos a ver bueno estos son pequeños errores que a veces pasan cada vez eso ocurre en nuestro formular y ahí está la búsqueda correctamente entonces chicos para que tengan muy presente ya saben que si pueden cometer un error en las búsquedas también tiene que ser específicos para no equivocarse hasta en sus pequeños datos entonces ese era como el vídeo que quería mostrarle cómo definir correctamente a veces los nombres para no cometer errores después uno y después dos y así nos quedaría entonces en este caso la mensajería para no cometer errores y nos puede especificar correctamente los datos recuerden que estoy haciendo todas las plantillas directamente a la página de facebook para que puedan descargarlo totalmente gratis colegas de cel espero que estamos los subidos el vídeo mucho no olviden me abajo en escala contra cualquiera que tú alguna que tengan suscríbete dale like compártelo cuando se llama el conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias por ver este vídeo y hasta pronto